8 famosos víctimas de la maldición Disney Luego de su paso por cintas y series de Disney, para algunas celebridades ha sido complicado mantener una vida tranquila, y más de una ha caído en problemas de alcohol, drogas, depresión, entre otras, como si fuera una maldición. Algunos de ellos han perdido la vida a causa de un suicidio o por enfermedades, como el caso del actor Cameron Boyce, quien falleció el sábado a los 20 años de edad, a causa de un ataque por una enfermedad en la que estaba en tratamiento. Estas son algunas de las historias de celebridades, con sello Disney. 1. Miley Cyrus Desprenderse del papel de Hannah Montana debió ser difícil para la actriz y cantante. Cyrus confesó que fue adicta a la marihuana, en una entrevista con Jimmy Fallow. En cuanto a la música, Cyrus también es recordada por sus videos y apariciones cargadas de erotismo, lo que la convirtió en una especie de chica mala dentro de la industria. 2. Lindsay Lohan Desde pequeña se convirtió en toda una estrella, protagonizando cintas como Juego de Gemelas y Viernes de Locos. Lohan se posicionaba como una de las favoritas de la industria hasta que sus problemas con las drogas llegaron. En 2007 chocó su Mercedes al estar bajo los efectos de alcohol, y tiempo después la arrestaron por conducir borracha en Los Ángeles, además de encontrarle cocaína. La cantante pasó por centros de rehabilitación y detenciones en los siguientes años, incluso llegando a ser acusada de robo. En 2016 salió a la luz un video en el que su novio la violentaba. Tras tocar fondo, todo indica que redireccionó su vida, y ahora cuenta con un club de playa en Grecia. 3. Zac Efron El actor cobró gran fama al protagonizar la trilogía The High School Musical, propiedad de Disney Channel, y se convirtió en todo un ídolo adolescente. Sin embargo, a la par de la fama, en 2013 tuvo que entrar a rehabilitación, y un año después confesó a The Hollywood Reporter que luchaba contra el alcohol y drogas. 4. Britney Spears Su gran salto a la fama sucedió cuando tenía 11 años, y fue aceptada en el Mickey Mouse Club, compartiendo pantalla con Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake. Tras despedirse de Disney, comenzó su carrera musical, y años después una serie de escándalos. Su peor año fue el 2007, cuando es ingresada a un centro de rehabilitación por su abuso de drogas, se rapa y ataca a los paparazzis con un paraguas. En 2008, tras negarse a que sus hijos regresen con su padre después de una visita, la policía llega a su hogar y deciden internarla, y entra a un psiquiátrico. 5. Vanessa Hudgens Fue compañera y novia de Zac Efron en High School Musical, y su talento musical la llevó a tocar la fama y fortuna desde temprana edad. Sin embargo, todo esto se ha visto oscurecido tras algunos escándalos en los que se ha metido el intérprete, como por ejemplo, cuando se filtraron unas fotografías en donde aparece desnuda, o cuando fue arrestada en Los Ángeles, California, por consumir alcohol en un club de dicha ciudad estadounidense, sin contar con la mayoría de edad. 6. Lee Thompson Protagonizó la serie de Disney Channel The Famous, transmitida en 1998 al 2001. También protagonizó la película Johnny Tsunami, de la misma productora. En 2013 fue encontrado en su departamento donde se quitó la vida a los 29 años. 7. Matthew Garber El actor que interpretó a Michael Banks en Mary Poppins murió a los 21 años a causa de una pancreatitis. El actor había contraído hepatitis en un viaje a la India, lo que derivó en la enfermedad que lo mató. 8. Este actor saltó a la fama protagonizando Miracle, película de Disney sobre un jugador de hockey sobre hielo, lanzada en 2004. Años después, este actor se enlistó en el ejército y en 2017 se disparó con un arma. Esperamos que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!